Buenas noches, cariño. ¿Qué ocurre? ¿A qué viene esto? ¿No? No me vas a volver a engañar. Estoy harta. Tanto regalito, tanta declaración de amor, tanto pedir perdón. ¿Para qué? ¿Se puede saber qué he hecho para que estés así? Me pediste otra oportunidad. Me dijiste que no me volverías a engañar. Mentira. Me dijiste también que yo era la mujer de tu vida. Mentira también. No, no, no. Lo que dije el otro día en la inauguración es verdad. Es lo que siento. Mírate. Pareces el marido perfecto y seguro que vienes del hotel de estar con una de tus fulanas. ¿Qué dices? No, 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 no. He tenido una reunión con cirujanos plásticos y luego hemos ido a tomar unos vinos. Siento haber llegado tan tarde, pero... Es verdad. Podía haberte avisado. Todo esto también te lo has gastado en vinos con tus amigos cirujanos, señoritas de compañía, hoteles de lujo, limusinas... Vamos, me has engañado de la manera más rastrera. Verónica, yo no he hecho esos gastos. Alguien ha clonado los datos de mi tarjeta y los ha hecho como si fueran míos. Paula me ha dicho que esta mañana te ha visto en comisaría. Claro, precisamente. He ido a poner una denuncia. Si eres inocente, ¿por qué no se la has contado a ella? ¿Por qué no me has contado a mí que te habían clonado la tarjeta? Porque soy imbécil. ¿Vale? Porque soy imbécil. Porque como no tenía pruebas de que me habían estafado, tenía miedo de que pensárais que realmente esos gastos eran míos. Tú tenías miedo y tienes miedo de que sepamos la verdad, ¿no? Pero tienes que creerme, yo no he sido. Parece ser que me clonaron la tarjeta en un parquímetro. Resulta que... Basta ya, Mateo, basta ya. Ni siquiera vas a decir la verdad cuando es tan evidente. Pero si fuera mentira que me han engañado, ¿para qué iba a ir a una comisaría a poner una denuncia? Porque Andrés ha descubierto todos estos gastos y tú tienes miedo que yo me enterara. Por eso has ido a comisaría, para fingir que esto es una estafa. Eso es muy retorcido. Sí, retorcida es tu cabeza. Pero mira, me he enterado igualmente. O sea, que Andrés es el que te ha dado los extractos. Sí, me los ha dado Andrés, pero no le culpéis a él. Le he presionado mucho para que me los diga. Bien, vale. A ver. Dime, ¿qué puedo hacer para demostrarte que soy inocente? Inocente, dice. Pero, pero, pero eres un cínico. No tienes vergüenza. Esto demuestra que es verdad. ¿Cómo te has podido gastar tanto dinero en prostitutas? Pero que no es cierto. ¡Que yo no he estado en un prostíbulo en mi vida! Vete de casa, por favor. Verónica, déjame... ¡No me toques! ¡Vete de casa! Vete. ¡No me toques! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.